¿Crees en la suerte? No hemos llegado a tus ojos ni a tus oídos por casualidad. Vas a vivir una experiencia audiovisual mágica. No existía nada igual. Por eso estás aquí. En este 2024, seguiremos dejando huella juntos. Somos diversión, espectáculo, música y fiesta. The Crazy Fact Festival presenta Jungle Experience. ¿Te atreves? ¡Suscríbete al canal!